¿Quieren esta pelea o no chingada? ¿Dónde está esa manita arriba? ¡Esa manita arriba! ¡Esa mano arriba! ¡Esa mano arriba! ¡Neo, díselo! ¡Tres, dos, uno, ¡ay! Hoy vine a violarte como lo hizo tu tío El Joicar conmigo aceptó el desafío Si ganó, aviento dulces al vacío Les regalo comida, algo que no haría un judío Tienes razón, eso no lo haría un judío Les voy a regalar a un oponente que ahora es mío Porque estás contra del Joker, tienes todo un pecho frío Si yo salí de loco divina, el asunto no es mío Pero sabes que tú desapareces Quieres ganarme en la batalla, pero pereces Mi presencia es como tu puesto, el FMS Porque Pime te lo dio, pero no te lo mereces Que no me lo ignoré, que un poquito me lo usé Y esta tarda cabroncito que es que venga a su nivel Este es el Leo, es lo mismo de lo mismo Capitalismo con el nombre de un aliberalismo Pero sabes que yo no me las pienso Este pedo ya se puso tenso No le voy a ganar su lugar en la TMS Acuérdate que ahí te habla de ascenso y descenso Ay, cómo ven a inviota, siento que está extraño Por supuesto que ven golpes que hacen mucho daño Cuídate pendejo porque soy de los santaños La vergüista está tan grande, descendo hasta el otro año Pero sabes que yo siempre te mato y te lo digo Yo voy a joderte y aquí el mil testigos Parece el naofrado amigo Porque el señor Wilson es su mejor amigo Estaba pa' curársela porque soy responsable Tienes un culo pendejo que se ve muy pateable Tienes un estilo que parece lo rentable Y ese es el único tatú que te dejaría tu madre Pero sabes quién, tú eres un idiota Que hablas de mi madre, que a mi madre ni la tepas Yo soy carnal de este idiota Le vendí un pug a Pyme pa' que no fuera su única mascota Se puso las lentes, sabe que no me tofa Estás oliendo la de cerca, se acerca la derrota Puro flow, hijo de puta, que sale gota por gota No aguantas el mío y te pones la supernova ¿Por qué te acergas? ¿Qué chingados quieres? Sabes que mi flow sí es el que prefieren Siempre dice que tiene flows, hijos de puta Tus flow son una chingadera, las putas que culpa tienen Ay, por favor, ¿cómo va a involucrarse? Este es un idiota, solo viene pa' chuparle Entonces me lo pone aquí, no me voy a hacer responsable Trae los pantalones ratados, detente arrastrarse Rapeas como chamaco, no puedes conmigo, yo te opaco En esta batalla yo lo saco, logro contigo Gané una batalla y sin un tabaco Si tienes razón, rapeo como un chamaco Yo solo te voy y tú un jack más fraco Una flow que pongo, le pego con tacos Directo hacia la bola, el ancho secaba y acabo Pero sabes que aunque eres fuerte aquí te ves débil Y en la batalla tú eres un puto imbécil Yo no soy el jack más flaco imbécil Yo soy un gordito con falsita sexy ¿Tienes razón? Yo sí me veo débil Porque yo soy como el diablo rapeando contra un imbécil ¿Quieres competir conmigo con este nivel de semi? Con el morrito del parque en frente de León, el Messi Y tiempo, abrazos para yo cariñero Ahora conmigo por favor en 3, 2, 1 ¡Réplica! Evanda, no es lo que querían, réplica ¿Dónde está ese ánimo chingao? Encerró Abre, abre yoique Recuerden que esto se parte, el punto a la mitad De la zona llegar 505 Esa mano arriba Díselo 3, 2, 1 ¡Falt! Na, 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 mi estilo de primera Siempre le pegas, seguro que se acelera Quieres competir conmigo pero esta es banquera Termina de último si estás en la carrera ¿Cómo ven al Leo que se aferra, coto? ¿Cómo ven al Leo que se aferra a tu pendejo? Me costaste medio punto, ahora sí bailiste perca Pero sabes que las rimas no lo aguantan Quieres tirar rimas pero sabes no son tantas Quieres tener fe pero le falta Del Manchester United Yo soy Van Persie dejando al chicharo en la banca Como ves arranca, mi hijo nunca se pasa Seguramente lo notan que mi brazo lo mordaza Lo mando para su casa, mi verde es el que se raza Lo están vigilando de oficina de la NASA Pensando que es bueno pero tira pura guasa Pensando que es bueno pero tira pura guasa Entonces si Diosa va a competir contra mi pendejo Pero no permite falta respeto en mi casa En ese mes no quiero nada, manda nada de realidad Yo si te parto por la mitad Esto si es una calamidad Su máximo recurso es su velocidad Pero la tranquilidad solo un hombre de verdad Es la velocidad, diverso con calidad Seguramente que lo mato regresa a su realidad No tiene la habilidad, diverso es la cualidad Que termina mandándose directo a la cualidad Yo entiendo que es bueno pero no es la verdad Voy a bajar de directo a tu realidad Si yo tengo la velocidad, la quito, puede hacerlo despacito Y tengo la calidad Pero sabes que yo tengo el estilo Sé yo que yo si te pongo el broche Este rapero no puede conmigo Sabe que me lo como como un lonche Yo sé que el judío Lleva dieta kosher Te doy la carne en la tarde Y la lechita está en la noche Yo me tocas el cable Pues voy a hacer que te roches Y mis rojas como dioses Me dicen las voces Te pare con este porque aquí nadie lo conoce Ocean, yo, tirando de tose No sé, soy el metáforo de bloque Ponte, ponte Porque si yo te estoy frente no hay Si, trate que con el roque La última, sabes que tu rima es estúpida No puedes joder mi rap No sabes que tu rima no es única Está en este mes esta persona impública Eso no habla mal de ti Sino de mi república Habla que resiste, mi flow que le insiste Quieres joder contra de mí Está como un crimen Le voy a apuntar el ime Entonces dime Si puedes joder contra de mí Tu estilo virgen Pique Funda la E se identifique Que voy a bajar la de su tabique Si hablas más de la FMS Es porque nunca quieres que la pique Pero sabes que tú me das pena Con el cable creo que tienes un problema No puede conmigo este nega Sabe que lo bateo como nega Este negro no me la juega Este negro no me da pelea Aunque estés en el club Tu actitud es de que negar ya No en esto dicea Con el cable yo tengo un problema No aguanta mis rimas que es un talla mega Entonces nega Tú que lo niegas Joder contra de mí Mi flow de esa tega Yo también lo haría así En el estilo libre Y tampoco me trabaría Si rimara así de simple Así de simple Pero sabes que yo tengo mucha calidad Este rapero sabe que se va a la mitad Sabes que yo siempre tengo esa calidad Me tira de básico Recuerda que la basicidad Ahora sí Tiempo Tiempo Aplausos para estos dos jueves Gracias Ya vieron que tan importante es el público En una batalla Se acabó el beat Pero ustedes hicieron que regresara a mí Aplausos para esta réplica Aplausos para esta réplica Y para ustedes Ahora conmigo En tres Dos Uno Réplica Ahora ya van a hacer más ruido De su silencio y de su respeto Para estos dos competidores Leo empieza cuando quieras Leo Uno Dos Bueno en la última Dije basicidad Acepto Me había trabado En la réplica pasada No me la merecía Ese güey me había ganado Lo acepto Pero que no se haga tan agrandado Porque ahora es acapella De nada me importa el violinista en el tejado A ver cállese putita Está en frente de un referente Mi nombre va por sonar Por todo el continente Te dieron la réplica Mas yo te doy ripetes Y te pongo un yunque en frente Te quitamos el billete Pero Eso no me duele No me importa No me agrada Este pelele De hecho me dieron réplica nene Que triste tu caso Ya ni tu mafia te quiere Ay aguanta Que de risa Me vas a hacer cagar Tienes razón Ya no me sirve Le regreso Le apocar Ahora en cada batalla Que voy a participar O destrozo al rival O no me dejan ganar Pero Cuando te ganó el FOMO Lloraste como media hora Se siente de los mejores Que es un top por ahora A mi las grandes ligas No me impresionan De verdad Puede ser una estrella de rap Pero todas las estrellas mueren Antes de que las veas brillar No, no seas pendejo Yo no soy un rap star Vendes dulces Pues la dulce venganza Tendrá que esperar Pero bueno Si en el top un día Quieres estar Sigue viéndome ganar Desde tu sala de estar ¡Pratiente! Aplausos Para estos descubrimientos Público conmigo Al contado en ¡Tres, dos, uno! ¡Abueno! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Fordugal! 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 Empieza 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 ¿Cómo va a ser? ¡Fordugal! ¡Fordugal! ¡Ford Brazil! ¡Ford exploitation! Igual Yo, está bien, qué especial este conjunto. Ahora, creo que esta batalla vale .005 puntos. Pero bueno, ya me cogí tantas veces a esta puta que siguen dándome réplica. Yo creo que lo disfrutan. Qué triste tu historia. Este güey no sacó réplica porque le dé bien, sino por su trayectoria. .005. yanico, ¿sabes la historia? Bienvenido Joerker, de Regreso a la Preparatoria. ¿Tienes razón? Si me siento, regreso a la preparatoria. Entonces dime dónde estás, te volveré a bajar a tu novia. Pobre idiota, ¡qué falta de trayectoria! ¡Bienvenido a la prepa! ¡Estas son las clases de historia! ¡Neo! Yo. Pues yo, sí. Yo, bien. Pero yo en la escuela no me iba mal. Yo en la prepa ni novia tuve. No, neta, no servía mi relación sentimental. Yo en la prepa estaba trabajando para poder estudiar. En cambio, él se pagó la privada con lo que le dieron de su barnizba. Entonces, ¿saben mucho de judíos y qué es un barnizba? Yo tengo ideas tan grandes que lo cubro en mi kipá. Pesado, ya lo sé. Pues es verdad. Yo vendo un kilo y es un mes de lo que tú vas a tragar. Bueno, tú con un kilo... Espérate. Yo. Yo con un kilo de este güey un mes voy a tragar. Lamentablemente alimentas apoteos y se alanza el lirical. O sea, que si el kilo para mí es mensual, tienes que vender unos 700 gramos semanal. Mira, si los alimento a ellos con un kilo mensual, imagínate a tu flow flaco. Yo creo que sería anual. Ya lo cogí tanto que no logro que te identifiquen, pero no me darán el gane hasta que quede tu meñique. Última. La última. Ya va. Pero, tú no puedes lograrlo aunque seas de esta cantera, aunque lleves 24 años rapeando y ese le llames carrera. ¿Tienes 21? Pues qué cara tan culera. ¡No! 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 Aplausos para estos dos güeyes, ya para darle la entrada a los jueces. Recuerden, tenemos a jueces igual experimentados, igual los dos se rifaron. Y jueces Ágora, conmigo en 3, 2, 1. ¡Pasa, Joiker! ¡No, venga! ¡No, no! ¡Ruido al palo poder! ¡Puede! Vierne! terms. Gracias.